Dale papá, para dejársela acá y de qué manera, desde la pista de Salinas, el evento sencillo, la mesa está servida, víspera del pavo, el Sangui y mi basic night, oígame, a nivel de los Pro Modified, a nivel de los Baby Pro, están las motoras, están los ocho cilindros, esto va a temblar y de qué manera, vamos a lo que vinimos. El Loquito está en Puerto Rico, está compartiendo con la gente en este evento acá, primeramente gracias a Papito Dio como siempre, a Mestec College, a Mestec Institute, venimos con otros cambios más, estamos en preparativo, estamos nuevamente en los laboratorios de Mestec, haciendo otros cambios para mejorar y buscar los cinco segundos, que no es fácil, pero yo sé que estoy trabajando para eso y tengo fe y lo voy a hacer, aunque no lo crea, tenemos el octavo, logramos correr 3.95 y 3.97, pero nos faltan los 60 pies, si tú te das cuenta, Falito hizo 3.97, pero hizo .95, yo necesito esos .95, entonces ya aquí vas a adquirir los números que tantos queremos, y felicitaciones a Falito, que se lo han gozado y le demostramos al mundo que se puede, así que si decimos cinco, vamos a mirar el mundo a GB, ¿viste? ¿Cómo usted se llama, caballero? Redial Miranda Rivera. ¿Y qué carro de carrera es el que a ti te gusta? El Loquito Killer. ¿Y cómo a ti te gusta estar aquí en la carrera, compartir con tus amigos y con tu mamá? Porque yo quiero mucho a Edwin y como él quería ir a la pista, yo lo compro así. Ay, ay, ¿te gusta seguir viniendo a la pista y algún día correr un carro de carrera? Sí. ¿Y qué carro te gustan, los drast o los mardas? Los mardas. Ay, si salió madero, muchas gracias papito, Dios te bendiga. Me encuentro con la gente del Curio San Jerramo, cuéntame que estás trabajando con la máquina, están en la categoría BB, pero hay que jugar con el tiempo, ¿cómo se está comportando? Bueno, hasta ahora el carro se está portando muy bien, estamos tratando de no pasarnos de la categoría, regulando un poquito el carro, pero hasta ahora estamos bien. Estoy aquí con mi gran amiga Stephanie Pellón, La Nani. Te tengo aquí unas amiguitas bien bonitas, estamos aquí compartiendo con todo el público, sacándonos fotos, interactuando, unas modelos de Aki, Boricua bien fiebrú, así que si no llegaste, te lo perdiste. Proyecto de La Nani para el 2020. Eso es un secreto que no te lo puedo decir. ¿Y dónde está la guagua? Que sé que esté en un taller. La guagua está en Florida, en Orlando, Florida. Que esté en un taller y le están haciendo cositas. Eso es un secreto, no podemos decir. Para los envidiosos. ¡Fue un paré! Échale papá que se acabó lo que se daba, oígame, mírense esto, en verdad. Son las cuatro y media de la mañana, y ahora fue que se acabó el gran eventazo, el día del pavo en la pista de Salinas. En esta ocasión, Mester, pues con el curioso, en la tercera ronda se eliminó en los Baby Pro, al igual que la corbeta de Isaiah Roa, que la tenemos aquí. Tuvo un poco de problemita con el cloche, pero no se le puede quitar mérito al Camaro Conflicto, que hizo tremenda carrera con un 3.98, y ese va para la final con el Captain Tweetie. Mientras nosotros en la tercera ronda nos despedimos, pero dijimos presente, ajustamos el cloche y se la dejamos caer. Pendiente de los próximos eventos de la gente del Mester, y nosotros nos vamos a pasar al estudio, porque Mimi y Jackie ya yo estoy dormido. ¡Llévatelo, señor!